Movistar la sigue votando y ahora te da Facebook gratis, con solo recargar tres o más y sin necesidad de comprar un plan de data. Navega gratis en Facebook. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Melibet González Calvo les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy lunes 14 de mayo de 2012. Como pastor de la iglesia he sentido una profunda tristeza por los dolorosos acontecimientos que estamos viviendo en Panamá. Tristeza que no es más que el reflejo del sentir de la gente sencilla que está cansada de tantos sobresaltos y confrontaciones. Manifestó José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, quien hizo un llamado a la población panameña. Las palabras de Ulloa se dieron al cierre de la versión número 42 de la cita eucarística que fue presidida por el cardenal Nicolás de Jesús Rodríguez. Celebración para honrar a la Virgen con quien llegó la fe a tierra firme hace 500 años. Cifras de la Autoridad Marítima de Panamá revelan que el movimiento de contenedores por los puertos panameños tuvo un crecimiento de 21.3% en el primer trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. En total se movieron en este periodo 1.796.328 contenedores de 20 pies. Manchester City ganó ayer el título de la Liga Premier por primera vez en 44 años, superando una desventaja en el marcador para vencer a Queens Park Rangers por 3-2 con el argentino Sergio Agüero anotando su segundo gol del encuentro en tiempo de reposición. El Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos realizará el próximo 23 de mayo una audiencia pública sobre el escándalo con prostitutas en el que se vieron involucrados militares y agentes del servicio secreto estadounidense el mes pasado en Colombia. Así lo dio a conocer el senador independiente Joe Lieberman, presidente del Congreso. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, escribió en su cuenta de Twitter, arroba rmartinelli. En la tarde de hoy partiré a Trinidad y Tobago. Panamá paga un sobreprecio por intermediarios en la compra de gas de cocina. Eso no puede ser. El candidato a la presidencia de la República por el PRD, Juan Carlos Navarro, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Juanca Navarro. La familia que reza unida permanece unida, con Kuki y la familia panameña en cita eucarística pidiendo paz y reconciliación para el país. Mi Bella Dama, el musical dirigido por Bruce Queen en el Teatro en Círculo, cuenta la historia de Elisa Doolittle, una florista rebelde y desaliñada que a causa de una apuesta entre caballeros se convertirá en una refinada dama. Síganos en Twitter, arroba Panamá América o hace para en Facebook, diario Panamá América, la fuerza de las palabras.